Arpa Maestro Que bonita mi niñez, cuando yo era un fijotero, pasé la vida en el campo, la cruz, un pueblo que quiero siempre al lado de mis padres, mis tíos y mis abuelos. Yo nunca tuve fortuna, pero si un amor sincero me echaba la bendición, me arrodillaba en el suelo, con los dos brazos cruzados y en el pecho mi sombrero. Yo no tuve un carrepilas, pero si tuve un caballo muy ligero, se lo corta en la lenguante de la mata de un potrero, la rienda se la puse de ver su corrastrojero, él fue mi primer juguete y lo llamaba lucero. Yo no sabía que era Tori, mi playa es de hecho, porque era muy neguero, pero con las panabaras, mi caballera certero, con mi trompo de guayabo, tenía el compañero lejos, los juguetes de mi infancia, recuerdos que tanto quiero. Muchísimas gracias.